De repente, algo llamó la atención de Pedro. Era una gata que se le acercaba al pajarito arrastrándose entre la hierba. Poco a poco, con los ojos muy abiertos, la gata se acercaba más y más. Por fin, pensaba, un pajarito gordito, que está distraído discutiendo con el pato. Lo agarro y de un solo golpe me lo como. Moviendo muy despacio sus patas de terciopelo, ya va a saltar sobre el pajarito. ¡Cuidado! gritó Pedro. Y el pájaro voló enseguida a un árbol. Desde el centro del charco, el pato indignado insultaba a la gata. ¡Cuac, cuac, cuac! Arrastrándose alrededor del árbol, pensaba la gata. ¡Qué broma! ¿Valdrá la pena subir hasta el copito del árbol? A lo mejor, cuando yo llegue arriba, ya habrá volado el pajarito. Mientras tanto, Pedro hizo con el mecate un lazo corredizo. Y lo fue bajando con cuidado muy lentamente. Logró enlazar al lobo por la cola y templó el mecate con toda su fuerza. Al sentirse atrapado, el lobo se puso a saltar desesperadamente para ver si se soltaba. Pero Pedro amarró la otra punta del mecate al árbol. Los tirones que daba el lobo al mecate, cada vez que saltaba, le apretaban más el lazo corredizo en el rabo. ¡No! ¡Suscríbete al canal!